¿Qué es Jaber? Jaberín, vengas en buena hora a Ladino 21, el católico de puestos, refranes y de vez en cuando canticas en nuestra lengua sefrática. Hoy nos vamos aquí en Buenos Aires con nuestra amiga Estela. Hola, en buena hora también que estés tú. Y todos los amigos que están en Ladino 21, siguiéndonos, te cuento un poco de mi chiqués. Soy sefaradí por parte de madre de mis nonos que vinieron de Esmirna a Buenos Aires, luego de tocar en Esmirna una bruna grande. Y se vinieron a trabajar, a trabajar aquí, a Buenos Aires. ¿Y cómo te has aventado desde Ladino Comunidad? Bueno, por unos hechos que hubo familiares, que coincidimos tres generaciones en un cementerio. Y me enteré ahí que mis abuelos estaban enterrados ahí, cosa que yo no sabía. Y de ahí me despertó el interés por la lengua, por saber más, porque sabía palabras sueltas, verbos sueltos, ¿ok? Y refranes, y toda esta cosa que hay. ¿Y cómo topates a otros miembros de Ladino Comunidad de Buenos Aires, como Marcelo, Liliana, Graciela? En la búsqueda en internet, topé Ladino Comunidad. Me hice miembra, y ahí vi que había muchos de Buenos Aires, y por lo cual los busqué, encontré Sidixef, fui a varias presentaciones de Sidixef. Bueno, aquí no hay tanto tiempo como para que uno pueda estar todas las semanas, o todos los eventos que hace Sidixef, pero tratamos de verlos. ¿Y cuál fue el envenimiento que más te plació, o el que topates más interesante? De los de Ladino Comunidad. De los que tienen relación con el judo español aquí en Buenos Aires. Bueno, las chicas del Sidixef hacen un trabajo extraordinario, no existe, me quito el sombrero. Excelente, y ahí hay cursos de Ladino, ahí hay presentaciones con música, muy buenas, muy buenas realmente. Y es un placer, es un placer, las comidas, las canciones. ¿Y cuál te parece que va a apitar con el avenir de la lengua? ¿Cuál te parece, por ejemplo, la creación de la Real Academia del Estudio Español? Le falta mucho. Le falta uno, diríamos, aquí en Buenos Aires. Recién empieza, presupongo que toda esta gente le va a dar más empuje al crecimiento de la lengua. Espero que así sea, depende mucho de vosotros, de que le enseñemos a nuestros hijos, mea culpa. ¿No le envasaste el judo español a...? Palabras, como me enseñaron a mí, viergos sueltos, refranes, yacas, algún cuentico, uno más. No mantenemos una conversación. ¿Y los judíos separatís de Buenos Aires son muchos menos que los judíos azkenazis? ¿O cuál es el raporto? Muchos menos, muchos menos. A pesar de que tienen más hijos, no sé por qué. Se supone que son más... Yo solo encontré la puerta a la cara. Proclives a tener más cantidad de hijos, pero son menos los separatís. ¿No pensás que la comunidad separatí de Buenos Aires está en peligro de extinción? No, no, no. No, no me parece. Buenos Aires es demasiado grande, entonces es como difícil que nos juntemos todos y convengamos en un lugar. Es difícil. Pero si tú vas al once, al barrio del once, y vas a Bichacrespo, por ejemplo, y hay mucha comunidad judía, judía sefaradí, estoy hablando. Ajá, interesante. Porque aquí en Belgrano también hay, pero son las que nacen siempre, la mayoría. Sí, sí. Muy interesante. Y tú, que, merci mucho, Esther, por habermos topado aquí, hoy, en Buenos Aires, y merci a los que nos visitan en la Dino 21, y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas. Espero que vengan todos aquí a Buenos Aires a conocernos. Inshallah. Caros amigos, acordaros de suscribir a la Dino 21. Los esperamos.